bienvenidos a este canal dedicado al culto de la santa muerte en esta ocasión haremos una meditación que haga con la santa muerte para combatir la depresión así que ponte cómodo ponte los audífonos suba el volumen relájate y escucha la siguiente meditación esta meditación para combatir la depresión es un proceso personal y puede requerir varias repeticiones para tener los efectos deseados hazla las veces que sea necesaria para realizar un proceso de sanación exitoso para empezar desactiva las notificaciones para que puedas meditar sin distractores comienza por estar en una posición cómoda cierra los ojos deja que tu cuerpo se vaya liberando de todas las tensiones suelta los hombros tus brazos tus piernas relaja completamente el rostro y cada parte de tu cuerpo para llevar a tu mente y a tu cuerpo a un estado de relajación total para hacer esta meditación para esto haremos un ejercicio de respiración triangular inhalando en cuatro segundos reteniendo el aire en cuatro segundos y soltando el aire en cuatro segundos enfócate en tu respiración inhala en uno dos tres cuatro reten en uno dos tres cuatro exhala en cuatro tres dos uno concéntrate en tu respiración con cada inhalación y exhalación relájate más logra una respiración pausada rítmica inhala exhala 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 inhala exhala inhala exhala exhala respira con total tranquilidad escucha con atención y no pierdas el ritmo de la respiración con los ojos bien cerrados inhala exhala exhala lentamente y repite en voz baja o en tu mente lo siguiente santa muerte santa muerte santa muerte santa muerte por favor tú que eres patrona de los necesitados saludos ayúdame y dame la fuerza que necesito para sanar mi depresión se me refugio y mi salida de esta depresión así es así sea y así será inhala y exhala inhala y exhala La depresión es un eco de la desconexión entre nuestro ser esencial y la realidad que experimentamos. A medida que fortalecemos nuestra conexión más profunda con la Santa Muerte, vamos a abrirnos a la posibilidad de transformar el sufrimiento en sabiduría y amor. En cada respiración adéntrate en el mundo interior de tu conciencia, en cada respiración adéntrate y siente la presencia de la Santa Muerte, en donde podrás encontrar la curación y la paz. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Imagina que estás rodeado por una energía cálida que te abraza con cariño y comprensión. Siente como esta energía te envuelve y te llena de esperanza y alivio. Visualiza cómo esta energía te rodea. Visualiza cómo esta energía también brota de tu corazón, representando la pureza y el renacimiento. Esa energía cálida que sientes. Es que estás en la presencia de la Santa Muerte. Ella te abraza y quiere que reconozcas tus emociones. Ahora, permítete sentir cada emoción que surja en este momento. No juzgues tus emociones, ni sentimientos, ni pensamientos. No juzgues tus emociones. Simplemente obsérvalos. Déjalos fluir. Permítete sentirlos sin culpas. Inhala y exhala. 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 Te entra y exhala. Inhala y exhala. Rápido. Siente cómo esta energía cálida llena tu cuerpo en cada respiración. Y cómo te libera en cada exhalación. Mientras inhalas y exhalas, repite el mantra, acepto, libero y renazco en la santa muerte. La depresión puede hacernos sentir desconectados de nuestro propósito y significado en la vida, pero recuerda, eres más que tus pensamientos y emociones, eres devoto de la santa muerte y eres importante para ella. Para ella, eres único y quiere que brilles con tu propia luz única. Siente cómo cada vez es más fuerte la sensación del abrazo de la santa muerte. Siente cómo la energía sanadora de la santa muerte brilla dentro de ti e ilumina cada rincón de tu ser. Siente cómo su luz disipa la oscuridad de la depresión y da claridad a tu mente y calidez a tu corazón. Inhala y exhala. 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 En la santa muerte. Los altibajos son parte de la vida, pero también eres devoto de la santa muerte. Así que si ella te acepta tal y como eres, ahora tú permítete sentir aceptación, amor y perdón por ti mismo, como lo harías con un ser querido que atraviesa un mal momento. Enhala y exhala. Repite el mantra. Acepto, libero y renazco en la santa muerte. Respira profundamente una vez más. Al exhalar, libera cualquier tensión restante que puedas sentir. Repite el mantra. Acepto, libero y renazco en la santa muerte. En cada repetición explora tu interior. Encuentra un refugio de paz y sanación en la santa muerte. Confía en la santa muerte. Confía en la santa muerte y recuerda que ella está siempre disponible para ti cada vez que la necesites. Repite el mantra. Acepto, libero y renazco en la santa muerte. 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 Gracias por ver el video 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 Inhala Antra, acepto, libero Y renazco en la santa muerte Dime en comentarios